En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, a través del Instituto Vallartense de Cultura, IBC, reconoció este miércoles a nueve distinguidas mujeres que se han destacado por su labor social, artística, cultural, deportiva, empresarial y educativa en el municipio. La señora María de Jesús López Delgado, presidenta del sistema DIF, quien encabezó este evento junto a regidores del ayuntamiento y el titular del IBC, Luis Jesús Escoto Martínez, felicitó a las homenajeadas y se dijo orgullosa de ver cómo entre mujeres se pueden apoyar, destacar su importancia en la sociedad y unirse, para generar cambios para beneficio de todas y todos, con perspectiva de género. Las mujeres homenajeadas en este marco son María Ocampo Rivera, artesana y líder de la comunidad huizarica, la empresaria Norma Alicia Camberos Flores, Luz Cristina Pérez Muñoz, restaurantera, la atleta Francisca Rosario Chayito Pelayo Fuentes, la oceanóloga Iyanetsi Espinosa Rodríguez, la maestra Carmen Hortensia García García, fundadora del Colegio Meyali, Gloria García, empresaria fundadora de la conocida Plaza Comercial, la también empresaria Nelly Galván Duque y Yolanda Sánchez Santiago, fundadora de la asociación civil Pasitos de Luz. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jim García.